Empresarios del sector comercio afiliados a la Cámara Empresarial APRODESNI aseguran que ya tienen listos varios proyectos para presentarlos ante el Banco Centroamericano de Integración Económica y lograr financiamiento. Efectivamente estamos trabajando con el BESIE, distintas modalidades para el sector que nosotros representamos, nuestras 18 cámaras y tenemos grandes expectativas alrededor de los proyectos que ellos han dicho que están dispuestos a financiar. En el caso de la Cámara de Comercio y Servicios tenemos ya listos alrededor de tres o cuatro proyectos que vamos a discutir con el Ejecutivo de ellos en los próximos días. ¿Cómo está la generación de empleos en el sector comercio? ¿Hay estabilidad? ¿Ha ido recuperándose esos empleos y plazas que se fueron cerrando? Efectivamente hay unos indicadores que nos dicen a nosotros de que ya se está desarrollando y recuperando la parte del empleo, el empleo formal, así también como el empleo informal. Los mercados populares son generadores de empleo familiar y todo, que sí se vio afectado en los años anteriores por distintos factores, últimamente por la pandemia, pero ya hay un despegue de eso y precisamente tenemos indicadores que nos dicen que los trabajadores formales han crecido en el Instituto de Seguridad Social. En relación a la actividad económica, tras el Día de las Madres, reportan un dinamismo encaminado a la recuperación del crecimiento. Nosotros estamos muy satisfechos con los resultados que han dado estos índices económicos de este fin de semana largo. En general, desde finales del año 21, nosotros observábamos que el comercio iba a tener un despunte también en los servicios y entonces ese despegar de la economía creo que hizo que muchos empresarios, microempresarios, emprendimientos, decidieran prepararse para esos momentos especiales como la Semana Santa, el Día de la Madre, el Día del Niño, el Padre, toda una serie de actividades que celebramos en Nicaragua que son parte de nuestra cultura. Entonces, este fin de semana largo permitió ver cómo los servicios, el comercio se activó muy fuertemente. Nuestros mercados, yo siempre he dicho, nuestros mercados populares, nuestros mercados son muy poderosos en eso y en el modelo de comercio están funcionando. Pero también los centros comerciales, las plazas, las mini plazas, todos los lugares estuvieron muy, muy activos. Nuestros cálculos y nuestros asociados nos informan que alrededor de 2.7, 2.8 millones de personas estuvieron moviendo en todo el país y que esto generó un movimiento monetario por alrededor de los 5.000 millones de Córdobas porque solamente en los mercados de Managua se pueden contabilizar aproximadamente 1.5 mil millones que se estuvieron moviendo en el fin de semana. Marcos Medina, Noticias 12